Usted, Raúl, ¿usted cómo anda de chavas? Yo. Sí. No, de verdad, yo tengo un montón de novia. No, no, de verdad, todas son mis amigas en todos los lugares donde voy, a Venezuela. ¿Y a poco? Aquí. ¿Le creemos a este? No, de verdad, todas son amigas, todas son mis amigas. Bueno, pues muchachos, me da mucho gusto tenerlos en México, que estén con el programa. Muchas gracias. Gracias por venir como siempre. Gracias a usted. Y niñas, pórtense bien. Cuando vean al grupo menudo, diviértanse, griten, hagan alaridos, hagan lo que quieran. Pero no se empujen, no se aplasten. Ellos vienen a trabajar, ellos quieren que ustedes gocen su espectáculo, que la pasen bien. Todo lo que hacen después de esto ya es tontería. Y en esas tonterías, las que salen lesionadas son ustedes mismas. Entonces me parece muy tonto que yo me vaya a divertir a un lugar, a pasarla a gusto y que salga yo lastimada. Así que cuídense, porque estos niños vienen muy seriecitos y a trabajar muy bonito. Muchachos, gracias por ver el programa. Gracias, gracias. ¿Y con qué terminamos, maestro? Ay, perdón, perdón. Ay, ay, perdón, perdón. Perdón. Bueno, ¿con qué terminamos? A terminar con una canción bien movida que se llama Giro. Bueno, venga, vámonos con menudo. Órale, ándale. ¡Arrizen! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.